¿Has estado en una fiesta clandestina? Entiendo que no, ¿no? No, 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 no. Yo sí, pero... Hostia, qué bueno, tío, chaval. ¿Estoy sola? Chicos, chicas... Hoy con Luke no se sale. Esto es una putada, pero tenemos que estar en casa y no podemos salir. Y ahora lo único que nos queda es el recuerdo de cuando íbamos a los festivales, a las discotecas, cuando todo esto era gente. Luke, he hecho mucho de menos salir a emborracharme. A mí no me rayes ya, que este 2020 no paras de hablar, no paras de hablar. Luke, por aquí, Luke, por allá... Creo que necesito salir de casa. ¿Tenéis muchas ganas de desfasar? Sí, muchas. Sí, eso sí, muchísimas. Y en fin de año, sobre todo, que es saber qué hacemos. Vaya. No hay que exagerar, pero tengo muchas ganas de salir de fiesta. Con conciencia social no es el momento para salir de fiesta. Cuando el ayuntamiento así lo indique, sí. La verdad que muero de ganas. Hace meses que no salgo y estoy con las necesidades de hacerlo. Ahora mismo, sinceramente, de exámenes y tal, no me apetece salir de fiesta de desmadre. Pero si no, estar con unos amigos, música, un poco así chill, sí que me apetecería. Pero tampoco, dada la situación, tampoco daría demasiado para... ¿A qué ni os apetece? ¿A ella le está apeteciendo que flipas? A ver, evidentemente sí. Es una cosa que debido al COVID echas de menos, pero me da la sensación de que, dada las circunstancias, es un bien menor. No sé, preferiría otras cosas antes. Aunque sí, lo echo de menos a full. Pero no me arriesgaría ahora ni de coña a... Claro, o sea, cierto miedo y respeto entonces, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es que de hecho es como que si quieres tener precauciones y tal, es como si te tomara un poco por exagerada, ¿sabes? ¿Y crees que es un acto irresponsable tener esas ganas de desfasar? No, las ganas no veo por qué estén mal. Lo que estaría mal es hacerlo. Claro. Como que se ha escuchado de fiestas clandestinas, pero... Claro. No nos vamos a engañar, es que sí que existen las típicas fiestas clandestinas, ¿no? Que a lo mejor te dices que das cinco y al final acaban siendo treinta en una casa. ¿Y conoces a alguna colega que haya ido? ¿Responde sinceramente? Sí, sí, sí. ¿Y qué le has dicho a ese colega o qué te ha contado? He esperado el tiempo provincial para verlo porque entiendo que en un sótano de 150 personas es muy probable que pueda haber un contagio. ¿150 personas en un sótano? Yo tengo amigos que no he visto mucho tiempo porque sé que quedan como más de 20 personas y tal y digo yo no pienso quedar con vosotros. ¿Y se lo dices en plan a gente? Sí, sí, sí. He tenido discusiones con ellos y no sé si después de todo esto serán amigos míos, la verdad. En plan de, tú sabes lo que hay aquí y si quieres venir y si no, pues no vengas. Y eso te hace replantearte un poco los amigos que tienes. Conozco a gente que las ha montado y todo, sí. ¿Os parecen irresponsables o habéis dicho, oye tío, esto no, tal, o simplemente pues ya está? No sé, me la ha sudado. La verdad, cada uno se movida, ¿no? Si lo haces es porque aceptas que te pase algo si te tiene que pasar, ¿sabes? Proponerme tres planes alternativos a salir de fiesta y que no me den ganas de llorar. Uf, paso palabras, me lo tengo que pensar. ¿Estar en los parques? No sé. Lo que estáis haciendo ahora. Sí, lo que estamos haciendo. Estudiar no cuenta que eso me dan ganas de llorar. No, a mí también me dan ganas de llorar. Yo diría estar en un espacio público, ya sea la playa o algo, cenando. Cada uno, o sea, como si se quieren sacar las mascarillas así un poco con distancia, un altavoz y estupendamente ahí con el atardecer. Bueno, claro, ahora hay toque de quedar a las diez. Pero bueno, el atardecer ya es a las seis, entonces. Bueno, pasaros bien con tu pareja en casa. ¿Una? ¿Una? Tienes que ser tres. Bueno, es que no sé. ¡Difítenla! Jugar a la pelota, al ping-pong, juntarse con amigos, poder comprar algo en un supermercado y tomarlo aquí porque tampoco se puede ir a los bares. Cuidar, tratar de estar al aire libre, si no en una casa con el aforo correspondiente. Nada más. Este chico parece que viene del gobierno, cariño. ¡La tiene clarísimo! Pues puedes quedar con los amigos a casa de alguno y jugar a juegos de mesa. Ver pelis, Netflix hoy en día. Y ahora que viene el frío, mejor no quedarse en casa. ¿Crees que desde los medios tradicionales está criminalizando demasiado a los jóvenes? No, siento que lo que quieren imponer es un respeto al COVID, que me parece que está bien. Lo que sí estoy en contra es de algunas medidas por parte del gobierno, pero nada más. Siento que la gente se está portando muy bien. Una cosa, o sea, no es por tal, pero en la mascarilla tuya. ¿Dónde está? Acabo de estar bien jugando al ping-pong. Estamos en el parque de la Ciudadela. No hago fiestas, pero no lleva mascarilla. Me da poco, me da poco. Hemos pillado. Como ya que te ponen la etiqueta, ¿no? Eres joven y es como que eres causante de los contagios. Sí, sí. ¿Y qué pensáis de todo esto? Siempre dicen los jóvenes, los jóvenes, pero luego ves a los padres de 40 años tomándose cervezas. El primer día de la fase 3 vi cumpleaños de niños pequeños y un montón de padres juntos. Que dices, esos niños no se juntarían si no fueran por los padres. A ver, que está bien conciencia colectiva y tal, pero que no solo marginen a gente de entre 15 y 25 años. Quiero decir, mi padre también si puede seguramente se iría, ¿sabes? Nos están machacando mucho, como es culpa nuestra, es culpa nuestra. Es por los jóvenes, va directo a los jóvenes, ¿no? ¿Qué ibas a decir, amor? Decía que me sorprendió mucho el otro día una señora, estaba con mis amigas con la mascarilla en un banco tal cual. Nos paró especialmente a felicitarnos por tener bien la mascarilla y fue como, ¿hasta qué punto se está entendiendo que solo el problema somos los jóvenes y nuestras acciones? Lo tomé como un halago, en plan, nos está felicitando, pero luego digo, pues que yo tampoco voy a felicitando a la gente que tiene bien puesta la mascarilla por su rango de edad. Como que era algo a tener en cuenta, ¿no? O sea, es joven, lleva mascarilla, increíble. Después del metro, va llenísimo. Eso mismo, yo cada día voy en metro y está petado. No se puede hacer nada, ni ir al teatro, ni al cine, ni nada, pero a la iglesia a rezar para que no te entre el COVID, sí. Sí, no sé, y hace poco hicieron una entrega de premios de no sé qué año. O sea, es que es una vacinada. Y había más 150 personas así, élite. La hipocresía se le han chocado en la cara y la gente lo ha visto y la gente se está quejando. O sea, quiero decir, si queman contenedores no es por... O sea, aparte de por placer, que seguramente tendrán placer al decir, uh, fuera el sistema, nos lo cargamos, pero joder, si se queman las cosas porque la gente ya está un poco cansada de cómo están tirando adelante. Los que tienen la culpa son ellos de no haber cerrado las fronteras cuando las tenían que cerrar. Y no las cerraron, pues mira, pues se lió aquí la de Dios, cuando ya estaba liado en China y en Italia. Nueva Zelanda ahora están que llevan un mes sin mascarilla y que no existe ahí el virus. No hacen fiestas ya. Cerraron fronteras a los dos días de haber un virus en China. O sea, Nueva Zelanda están las discotecas abiertas. Sí, sí. Si no querías vivir allí con tal de salir de fiesta, a lo mejor cambié el visto. Sí, sí. No creo, no nos dejamos. Yo por salir de aquí sí, la verdad. Voy a ir a España, vaya, pero... Encima están baratos los vuelos, ¿no ahora? Una cosa, hay como un descontento general, ¿no? Con todo este tema. En plan, es como, ¿os sentís alejados de las instituciones políticas? O sea, yo ya sé que nos engañan, pero ahora es como, joder, muchísima gente se está dando cuenta que nos están engañando, manipulando. Y yo creo que va a pasar alguna movida así, tampoco es revolucionaria. Tendría que pasar. Hombre, ya están quemando contenedores en la calle. Sí, porque cada vez hay más medidas restrictivas y nadie ve que nada mejora. Tú, antes de que pasara la pandemia global, imagino que cancelarías el típico fiestón por estar con la mantita, pero ahora que está prohibido, tienes como más ganas todavía. Yo creo que a todos nos pasa eso. Cuando te prohíben, más ganas te dan. No lo niego, pero nada, hay que seguir aguantando hasta que se normalice todo. Hay que aguantar, chicos, hay que aguantar. Y ponerse la mascarilla es muy importante. Pero bueno, querer liarla es natural, ¿no? Y más a esta edad. ¿Vosotras que vais a la uni, al Insti? Sí, a la universidad. ¿A qué curso? Segundo. Qué putada. En plan, COVID y universidad. El hecho de estar en casa es como, estás más relajado, ¿no? A lo mejor aprovechas más el tiempo. ¿Algo bueno tendrá que tener todo esto? Obviamente que sí. Y bueno, y te ahorras el transporte. Porque claro, nosotras, por ejemplo, tenemos una hora y media desde casa hasta la universidad. Joder, una hora y media, Dios. Ya se te ha olvidado el examen cuando llegas. Por eso, que desde casa es mejor. Porque esa hora y poco la puedes aprovechar para dormir. ¿Qué le dirías mirando a cámara a esas personas que están montando ese tipo de fiestas? Cuanto menos quedes y menos de relaciones, o sea, de manera de contacto y tal, antes todo esto acabará. Y antes podrás salir de fiesta y hacer lo que te dé la gana. Pero si todos no contribuimos a reducir nuestra vida un poco, es que no va a parar nunca y vamos a acabar todos, que esto va a explotar esta vaina. Pongan en la piel de esos que realmente lo están pasando mal, porque parece que si hasta que no te toca de cerca o que algún familiar tuyo, ¿sabes? Lo pasa, pues no eres consciente del todo. Yo no digo que los jóvenes tengan la culpa, de hecho ya veis lo que pienso, pero sí que puede llegar a ser un foco, ¿no? El hecho de ir a fiestas de 30, 100 personas. ¿Qué les dirías un poco mirando a cámara? Id con cuidado y que nos podemos esperar un poco y que menos gente, reuniones de menos gente, no 30 personas. Que si se pueden poner la mascarilla, que se la pongan si van. Y si no van, pues mejor, que tampoco pasa nada por estar dos meses sin salir de fiesta. Que también te puedes pillar un pedo y un viaje de la hostia en tu habitación. O sea, que tranqui, ¿sabes? Bueno, chicos, no es por montar la fiesta. La fiesta no hace daño a nadie. Más que nada, para los mayores que van por ahí, por la calle, pueden verse afectados e igual la palman por una fiesta. Y ya está. ¿Qué darías por salir una noche de fiesta? Ni que sea una sola noche. Me comprometería para hacer algo bueno para la sociedad, mira. ¿Cómo se hace eso? Podría limpiar toda la calle, aunque sea por un día, aunque sea por salir una noche. O sea, darías tu tiempo con tal de poder salir una noche, ¿no? Sí, bueno, aunque sea solo un trozo de calle, nada más, pero sí. Pues yo ahora mismo lo que sea. Lo que sea, ¿qué es lo que sea? ¿Pagarías dinero? No sé. Dinero. ¿Venderías a tu perro? No, hombre, eso no. Pagaría dinero para una noche de fiesta y disfrutar y entonces cerrarme todo el confinamiento, si hace falta. ¿Solo por salir una noche de fiesta te confinarías cuánto? ¿Una semana o dos? Dos. Dos está bien. ¿Cuánto dinero pagarías? ¿Mil euros? Hombre, no. Tanto tampoco por salir una noche. ¿Cien? Sí, bueno, eso sí. A lo mejor sí. Bueno, ya habéis visto, ¿no? La gente está dispuesta a lo que sea por volver a vivir una, una noche de fiesta. El calor de las discotecas, el sudor de los festivales. Pues que no nos queda otra. Guardar esas ganas para cuando podamos volver a hacerlo. ¿Pero cómo vamos a hacerlo? Vamos a estar amargados debajo de la mancha. A mí no me mires. Yo soy producto de tu imaginación. Yo puedo hacer lo que me dé la gana. A mí no me va a pasar nada. Pero claro, entiendo que lo tuyo es un poco más delicado y es una putada. Y no digo que esto sea culpa tuya porque esto que pasa no es culpa nuestra, ¿vale? Esto te lo claro. Yo te animo a que vivas, a que sigas hacia adelante, pero con moderación. Contrólate, pórtate bien, que esto es un trabajo en equipo. La verdad es que tienes toda la razón. ¡Gracias! ¡Gracias!